Hola amigos en este vídeo vamos a aprender a colocar o a cambiar las carretillas para nuestro cancel de baño si estás aquí al pendiente de mi canal te habrás dado cuenta que ya hicimos este cancel desde cero así que suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos ya que estoy subiendo mucho contenido muy interesante son cursos de aluminio completamente gratuitos que no tienen ningún costo y te van a servir muchísimo para mejorar tus habilidades y también espero que me des alguna sugerencia si es que tú lo haces diferente yo tengo dos carretillas para baño lo cuales son carretillas bajas y estos normalmente luego solemos tener problemas a la hora de colocarlas que si luego raspa aquí y que si no pues bueno aquí tenemos esta solución yo conseguí estas pijas que son muy muy bajitas que son punta de broca punta de broca así y son muy planitas así así que las que son las que vamos a poner en este cancel vamos a ubicarnos así tiene que estar perfectamente bien centrado y debemos de darle de cada costado aproximadamente 4 centímetros dejarle 4 centímetros libres debido a que tiene aquí una escuadra lo cual dificulta mucho más poner esta carretilla sobre esa escuadra lo podemos hacer claro que sí pues lo recomendable es que tú lo pongas a un costado para que no te quede tan forzado y tengas ese problema así que me voy a apoyar de un desarmador ya sea que tú te apoyes de una broca y un desarmador pero en este caso es un atornillador inalámbrico y me voy a ubicar de esta manera con el champlan hacia arriba que tiene mis marcos de lujo me voy a ubicar así de esta manera y lo voy a poner aquí de así así me voy a ubicar aquí y como ven ya quedó mis primeras artillas así quedó una ahora me voy a ubicar aquí de este costado y voy a poner mi otra carretilla así 4 centímetros aproximadamente dijimos lo dijo aquí y lo pongo aquí y esta es mi otra carretilla así que ahora voy a poner la otra fija que me falta y del otro costado ahí quedó así quedó así quedó y ahora voy a poner mi otra carretilla de acá también las puedes cambiar si es que ya te dedicas al aluminio y ya están dañadas eso se recomienda cambiarlas apenas sientas que esté raspando cámbialas porque si no van a dañar tu riel superior y esto a la larga puede ser mucho más costoso ya tenemos esta así con el champlancito hacia arriba con la figura del plástico obviamente hacia arriba ahora que voy a hacer pues debo de agarrar mi otra obra esta ya la terminé con esta ya no tengo problema esta ya quedó ahora me voy a ubicar con este pero ahora voy a agarrar el lado liso en la otra ya la metí volteando las carretillas para acá ahora voy a hacer mi lado liso y voy a agarrar la carretilla las otras las metimos así es una hoja hacia abajo y una hacia arriba para que no nos queden hacia el mismo lado y pueda tener la funcionalidad que estamos buscando para nuestro cancel de baño 4 centímetros aproximadamente lo dejo aquí y pongo así ya está ahora procedo con mi otra pija ahora procedo con mi otra pija ya está y ahora voy con mi otra carretilla y así de sencillo es cambiar las carretillas o también así de sencillo es terminar ya nuestro cancel ya con eso estamos terminando nuestro curso ya lo que vamos a hacer si es que nada más como quedó y se ve súper gente así obviamente también pueden hacerlo con remanches pero suele estorbar un poco y luego quedan muy flojas si tú carretilla está así y no tienes como fijarla y te estorbar esta parte de aquí puedes abandonar un poco de este lado para que te quede mucho mejor pues después de haber servido de mucho este vídeo y así es como terminó ya este caso de baño así terminado nuestro cancel para baño así con dos hojas corredizas muy facilísimo verdad así que pues después de haber servido de mucho esta información y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y